Te fuiste, me dejaste, pero mi corazón no puede olvidarte Paro en las cantinas, tomando, brindando, pero mi corazón no puede olvidarte Salud Roger, ya no llores, mejor cante hermano En las cantinas, ando tomando, tomo, puedo olvidarme de tu cariño Quiero olvidarte, pero no puedo, este es mi corazón, no sé qué entiende Este es mi corazón, no sé qué entiende Y así poniendo la sazón, el ritmo, el sabor El mariachi en el requinto Para que cante Roger Amador El inconfundible Eso, eso, eso Ay, cosqueñita, mujer bonita, de labios rojos, ojos azules Que me abrace yo para llamarte Ven, ahora no puedo, como olvidarte Ahora no puedo, como olvidarte Échale, 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 échale A linda cosqueñita, a luna de los ojos, hoy día, mañana, siempre serás mía Venga cosqueñita, a chiquilla bonita, hoy día, mañana, siempre te llevaré Venga cosqueñita, a chiquilla bonita, hoy día, mañana, siempre serás mía Venga cosqueñita, a chiquilla bonita, hoy día, mañana, siempre te llevaré Venga cosqueñita, hoy día, mañana, siempre Venga cosqueñita Venga cosqueñita, hoy día, ahora no puedo, comoThose día, hoy día, hoy día, hoy día, hoy día Osvaldo Villanueva, en Arequipa, siempre con alegría Conable, como dice Rubén Velasco, en espinar Bailando está, cheleando está, toda la noche Vamos Roger, dale Roger, eso Roger, tú mismo eres Roger Qué bonito, qué bonito, qué bonito Cómo te mueves Cusqueñita, mamachista